Esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame. Y nuestro primer invitado es Diego Alfonso, que es el gerente de Pet Natural Food, que produce y comercializa alimento natural para perros. Para ello utilizan un software diseñado para calcular la cantidad adecuada del alimento que se debe consumir el perro de acuerdo con variables como sexo, edad, peso, condición corporal y actividad física. Diego Alfonso, bienvenido a esta maratón de emprendimiento y vamos a empezar por compartir aprendizajes. ¿Cuál es la importancia de conocer los aspectos legales en el momento de constituir una empresa? A ver Juan, algo muy importante para los emprendedores es saber qué es lo que tienes que hacer legalmente, cómo puedes producir, en el caso de nosotros, tu producto, los permisos que tenemos que tener. En este caso, nuestros permisos que teníamos que tener eran las licencias de producción y de venta de Elica y también la visita de Secretaría de Salud. Entonces digamos que es muy importante saber esta parte legal y sobre todo que cuando uno empieza un emprendimiento no sabe todo el tema de facturación, no sabe cómo se hace realmente una factura, los impuestos que se deben pagar. Entonces es muy importante saber toda esta parte legal. Diego Alfonso, hablemos sobre el papel que juegan tanto la familia como los mentores que uno tenga a la hora de desarrollar esa idea de negocios y sacarla de acá y convertirla en una empresa. Claro que sí Juan, esto es muy importante. En el proceso de creación de empresa es muy importante tener a esos mentores porque día a día vamos a tener problemas, vamos a tener traspiés y son ellos las personas que nos están brindando ese apoyo académico y de experiencia. Y la familia porque quién más que la familia que te está escuchando, que te está animando, que te está diciendo vamos, sal adelante, tú puedes. Es muy importante también la parte moral y la parte académica y experiencia. Bueno Diego Alfonso, antes de seguir yo le voy a recordar a los televidentes que nos están viendo en diferentes países que este programa es en vivo, en YouTube, así que nos pueden formular sus preguntas por el mismo chat de YouTube, por el Twitter, etiquetando arroba negocios en TM y también por la página de Facebook de nuestro programa que es la misma, negocios en TM, para que le puedan formular preguntas a Diego Alfonso y también a los diferentes emprendedores que vamos a tener durante estos minutos en esta maratón de emprendimiento. Claro que sí. ¿Cómo aprender a delegar? Porque obviamente delegar es muy importante, pero uno debe delegar sin perder como la visual del negocio, el control, sobre todo sobre temas que sean muy importantes. Es muy importante esto que me acabas de decir Juan, porque yo creo que una de las principales dificultades que tienen los emprendedores es delegar precisamente las funciones, porque creemos que nadie va a hacer el trabajo como uno, que nadie le va a poner el mismo empeño, que nadie va a llamar, que nadie va a producir, que nadie va a tratar los clientes como yo los trato. Lo más importante es rodearse de buenas personas y empezar a creer en esas personas. Entonces es importante ese tema de delegar para realmente hacer lo que yo sé hacer. En mi caso es comercializar mi producto. Entonces es importante delegar lo operativo y concentrarme en lo estratégico. Diego Alfonso, usted nos trae un tema que me parece que también es muy importante para los emprendedores que nos ven en diferentes países. Por acá tengo a Diana Arias, que nos saluda desde Argentina. Diana, un saludo muy especial. Aquí hay un tema que tiene que ver con las habilidades que un emprendedor tiene y que las identifica y que sabe cómo ponerlas al servicio de su emprendimiento. ¿Cómo es eso? Bueno, mira, yo creo que la primera habilidad que debes tener como emprendedor es ser perseverante. Debes luchar, luchar y luchar hasta que tu emprendimiento salga adelante. Porque muchos de pronto emprendimientos muy buenos se quedan en esa etapa de perseverar precisamente. Porque no perseveran y de pronto con el primer obstáculo se quedan ahí, ¿verdad? Entonces creo que esa es una habilidad y una cualidad que debe tener un emprendedor, perseverar. Bueno, por aquí nos dice Joes AJ, dice excelente programa, me ayuda a tomar mejores decisiones en mi negocio. Con mi equipo empezamos sin conocimiento a montar el negocio, pero desconocíamos cómo ser organizados y productivos. Y eso nos costó cinco años, pero ahora con programas como la Maratón de Emprendimiento me han abierto nuevas ideas para organizar y crecer. Joes AJ, qué bien que nos escriba. ¿Qué le diría a usted? Para mí lo más importante que tiene que tener un emprendedor es disciplina. A mí me encanta un conferencista que se llama Yokoi Kenji, que dice que la disciplina conjuga puntualidad, limpieza y orden. Eso es importantísimo. Y él dice que la disciplina, y es el secreto japonés, es la disciplina algún día vencerá la inteligencia. Entonces nuestra empresa se basa también en la disciplina y creo que los emprendedores deben tener disciplina. Por aquí hay más saludos. Saludos de Alex Ipsep, nos saluda desde Guatemala. Saludos de Sara Díez Peláez, desde Envigado, Colombia. Un saludo muy especial para la gente que nos está viendo. Hola Sara, ¿cómo estás? Bueno, vamos a contar sobre la idea de negocios, además sobre el concepto, como me parece bien interesante porque está alrededor del tema de las mascotas, que es un segmento que está tomando una fuerza impresionante a nivel mundial. Así es Juan, las mascotas vienen creciendo de manera significativa. Hace algunos años estábamos hablando que se tenía un 10% de mascotas en la familia. Ahorita podemos estar pensando en un 35% de mascotas en cada hogar. Entonces hay que mirar ese segmento que es bien, bien interesante. Sobre nuestra empresa, te digo que nuestra empresa empezó por solución de un problema personal, porque yo importaba perros de diferentes partes del mundo y una perrita que importé tenía problemas de piel y la única manera de solucionar este problema fue con este tipo de alimentación. Entonces ahí fue donde vi una oportunidad de negocio, donde dije esto se puede de pronto industrializar y poner al alcance de muchas personas. Claro, en el tema de mercadeo, ¿cómo darse a conocer? Porque yo creo que esa es una de las inquietudes que siempre tenemos los emprendedores cuando empezamos nuestra empresa. Y es bueno, yo tengo una buena idea, tengo un buen producto, un buen servicio, pero bueno, puedo tener el mejor producto, pero si no lo voy a conocer, si no lo comunico, pues voy a tener dificultades. En el caso de ustedes, ¿qué experiencia han tenido ahí? Bueno, mira, nosotros basamos mucho el tema en las redes sociales, que son muy fuertes en este momento. Lo que tú haces en redes sociales se replica, se replica, si tu producto es muy bueno. Y además pensamos que de pronto y para los emprendedores, un consejo que le den los emprendedores, el mejor vendedor para un negocio son los clientes satisfechos. Entonces es un voz a voz, es el tema de las redes sociales y también es participar en eventos, participar en revistas, participar en este tipo de espacios que hacen que tu marca y tu producto se conozca más. Bueno, por aquí nos dice Federico Cardona. Hola, es primera vez que veo el programa, con mucha expectativa de conocer historias que me pueden servir como guía de mi emprendimiento. Federico, esperemos que le sea de mucha utilidad la historia de Diego Alfonso, pero todas las demás que vamos a ver a continuación. Claro que sí. Bueno, vamos finalmente por aquella cámara que está en primer plano. ¿Por qué adquirir sus productos y servicios? Ahí tiene la gente para que les venda lo que usted hace. Claro que sí. Nuestra empresa tiene dos tipos de clientes. Los clientes finales que tienen sus mascotas en las casas y nosotros lo que le brindamos a los clientes finales es un alimento nutraceutico, es decir, que busca bienestar y previene las enfermedades diferentes, que los perros coman felices, pero que también se nutran. Y para nuestros clientes distribuidores lo que buscamos es que tengan este tipo de producto que ya está en el mercado y que los clientes que tienen actualmente no se vayan a otros supermercados o a otras tiendas de mascota a conseguir este tipo de producto. Sobre todo que somos una empresa que actualmente es supervisada y auditada por Secretaría de Salud y el ICA y eso les brinda confianza a ustedes para consumir nuestro producto. Bueno, y luego ahí quedó respondida la pregunta que hace Cristina Salazar. Dice, ¿dónde se compran los productos? Tenemos 12 distribuidores. ¿Los puedo mencionar? Sí, claro. Rápidamente. Tenemos en Medellín, tenemos agroalimentos, surtimascotas, animaladas, cuatro patas, mundo pets, se me quedan, perronalidad, bueno, entre otros, perdón a los que se me quedan, pero tenemos 12 distribuidores en Medellín, 4 en Bogotá y a nivel nacional tenemos distribución en 25 ciudades a nivel nacional. Hagamos algo, enseguida, mientras sale de acá, los pone en el chat de YouTube, allí en la parte de la oficina, para que la gente sepa dónde lo van a encontrar. Claro que sí. Bueno, Diego Alfonso, muchísimas gracias. Gracias, Juan, por invitarme. Bueno, muy bien, yo creo que aquí hay varios aprendizajes que tenemos de este emprendimiento. La primera, nos decía Diego Alfonso, la importancia de conocer los diferentes aspectos legales. También nos hablaba sobre apoyarse muchísimo en la familia y los mentores, que son fundamentales a la hora de uno emprender. Gracias. 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 Gracias.